Enredado en mi pensar Maniatado a lo que todavía duele Solo quiero escapar a otro lugar Donde ya no me sienta así Tan terriblemente solo Me cansé ya del disfraz Me cansé de ser el escravo de insatisfacción Solo quiero acariciar una canción Y así olvidar lo que perdí Por no haber escuchado siempre ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? Me refugio mi guarida sin moverme Solo salgo a respirar cuando hace falta Sin apurar ni acelerar Que nada en realidad importa Solo un beso del final El principio Ya lo escuché más de mil veces Será la casualidad O la causa de lo que siempre está al frente ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? ¿A dónde vas mi corazón? ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? Mi corazón Gracias por ver el video